Música Dale Yo me encargo de conseguir el precio del asado Bueno, tenemos que calcular cuántos somos Acá en Montevideo somos Natalia Rita Tú Fernando Juan Andrés Walter Teresita Y yo Somos nueve A ver Fernando, alguno que no haya nombrado Ah, y vamos a invitar al periodista A Jacinto Sí, sí, también Seríamos diez ¿Invitamos a Daniel Mesa, el camerama? Ah, también, sí, por supuesto Entonces somos, yo ya anoto Anoto que somos once personas, ¿está? Sí, sí, sí Bueno Ah, ahí va Esta no me escriben mucho Ah, va a perder Hay una negra ahí Sí Somos once personas Decir una cosa Se calcula un kilo y medio de asado por persona, ¿no? Dicen eso, ¿es así? Sí, yo como un kilo y medio de asado Sí, yo como, ¿eh? Yo como Vos comés, pará, Rita, ¿qué decís? Yo sé que un kilo y medio me parece que... Yo tampoco Yo, para mí es poco Yo lo debo el asado ¿Vos cuánto? ¿Cuánto comes vos? De un kilo, sería bueno, más o menos, calcular un kilo por persona Porque hay gente que come Yo como menos de un kilo Bueno Eso está te aseguro Entonces sería, ¿no? Y vos te vas a comer lo que es el... Claro, lo que es el tejadillo Yo un kilo y medio porque me gusta el asado, Héctor Entonces, ¿cuánto con 12 kilos ponemos? Vos son 11 personas Y andás calculando ¿Vos con un kilo y medio o dos? Vos te comes cuatro No, perdón 12 kilos con 12 kilos Me gusta el asado Perdón Sí, está bien ¿Cómo? Yo cuando haría algo rico, ¿cómo? Está bien ¿Y tres y medio? Diferto Perdón, qué malo que fui ¿Cuánto te comes, en serio? Y un kilo y medio me lo como Está Yo como un kilo y medio, en serio no es tanto Un kilo y medio Teníamos tres kilos Anda poniendo O sea, o sea Acá le comentan Dos personas Dos personas ¿Vos con un kilo y medio por 12? Dos personas comerían 3 kilos 11 menos dos personas nos quedan 7, 7 kilos más Váyate Escuchá 11 menos 3 kilos Menos dos personas que te las dos comen 3 kilos Son nueve personas Ah, somos 11 en total, claro 9 kilos más Entonces, el 9 más 3, 9, 10, 11 12 kilos Entonces, ponemos 12 o ponemos 15, por las dudas Quilos Yo para mí, ¿qué quieres? 15 kilos Está, perfecto 15 kilos asado Asado 15 kilos ¿Qué más? Chorizo ¿Qué hablaron? ¿Cómo hacemos con chorizo? Bueno, si compramos chorizo Chorizo, ya sacamos unos kilos de asado Chorizo que no sea picante Yo no como chorizo Te como solo asado Ah, entonces asado Ponemos asadito Nada más Está, dale, dale ¿Y ensalada rusa para 11 personas? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto de ensalada rusa? Para 11 latitas ¿Será 11 latitas? ¿No es más barata la bolsa? Es mejor Ah, sí La bolsa congelada Eso Hacer la casera Pero dirá que la bolsa congelada Cuando la vas a hervir Tiene una cosita de nada Dos bolsas tendrían que ser Pero hacer la casera Digo, comprar los dos kilos de papa Y empezar a hacer ¿Y quién tiene tiempo para asado? No, yo Sí Eso debería comprarlo así en bolsita Como así En bolsa ¿Y de cuántos kilos son las bolsas grandes? ¿Cómo fue que compramos? Tres kilos Ah, yo no sé por qué no estaba Yo estaba Tres kilos La bolsa de tres kilos Entonces seis kilos Sí, y sobró Somos once personas Estaba Seis kilos entonces Seis, dos Entonces pongo Estaba como 114 pesos la bolsa Bueno, escuchá Pongo ensalada rusa En bolsa En bolsa Seis kilos Ahí va Mayonesa Una mayonesa grande Ya está Sí, una mayonesa grande Mayonesa Vas a tener que traer Algo que vivís cerca De tu casa Cosas grandes Para poner todo esto Si Porque si no no podemos Una mayonesa grande ¿De lechuga cuánto? A ver una cuenta Esta me sale Un quino y medio Por once Me sale catorce kilos ¿Es mucho catorce kilos? ¿De qué? De asado No, nos dijimos quince Quince putimos Quince putimos Quince putimos Quince, quince Ah, qué tanto se treinta Tienen acá Bueno, escuchá ¿Cuánto de lechuga? ¿Cuánto de lechuga? ¿Qué opinan? Para once personas Seis lechugas ¿Cuándo fue que compré Esa lechuga? Para tu cumpleaños Creo que fue No No El día que yo me quedé A comer con ustedes Antes Ah, sí, sí, sí Comimos con milanesas Y todo Comimos con milanesas Me acuerdo Sí, es cierto Pero no te gustó Estaba tan rica Y tiene, no sé Un sabor medio amargo Y es como que yo soy más Sobre el tema De lo que son Las lechugas tradicionales Ah, no le gusta la pollera Le gusta la común Bueno Ahí va Tres lechugas La tradicional me gusta ¿De tomate es cuarto? Y dos kilos No, es poco Dos kilos Somos once Che, tres kilos Vamos a ponerle No, no Tres, ponele Porque Fernando Come muchísimo El tomate Y esta arena está bien Y yo digo una cosa Es poco Tres tomates es poco Un kilo y medio El día que yo me quedé A cenar con ellos Y voló el tomate ¿Verdad, Fernando? Que voló Sí, no, es poco Eso es poco El tomate ¿Tres kilos es poco? Sí, es poco ¿Cuántos decís vos? ¿Cuántos decís? Cuatro o cinco kilos Cinco kilos de tomate Para mí está bien ¿Sabés que yo vi el tiro de tomate Bastante en cuenta? Sí, no está Claro Se a 19 pesos Ah, lo estuvieron mirando Sí ¿En dónde? Acá en el vital En el vital En el vital Sí Ah, bueno Y bueno Sí, no está Pero no Tomate Es que el vital Vende muchas cosas Bastante en cuenta Y la lechuga Debe estar barata También Milagro, ¿eh? Porque el que está Metido Que son de estos En el... Viene en el... ¿Cómo es? ¿En el miramán? Sí Ah, es carísimo No, pero este es bastante económico No, no creo que aquí La lechuga Porque es paso Será la zona Sí, es la zona Porque allá en el miramás Y toda gente Es la zona de paso Este, yo me he dado cuenta Si mirá que yo he ido Varias veces al vital Este, tiene muy buenos precios Yo he bichado Sí A mí me gustan los precios Es decir Capaz que se desasoció de aquel Capaz que se desasoció de aquel Yo me lamento De no vivir más cerca Ah, no Y si, porque del olivo No puedo cargar Ah, no, oigo Eso pesa Sí Bueno, seguimos A ver, espérate Cinco kilos Tomate Sí Y nada más El salado El salado Estaría El helado ¿Para la bebida Me encargo yo, Héctor? ¿Eh? ¿De la bebida Me encargo yo? ¿De la bebida te encarga tú? ¿No me miras la cara? ¿Estás enojado? Fernando Bueno, entonces asado La bebida te encarga vos Dale Escuchen, chicos A ver si falta algo Asado 15 kilos Ensalada rusa En bolsa 6 kilos Mayonesa Grande 3 lechugas Y 5 kilos De tomate Ya estaría, ¿no, Fernando? Sí, sí Lo salado ya estaría Pasamos raya ¿Y el helado Cómo fue la cosa que dijeron? Que es algo que me interesa mucho Y el helado Tiene que ser como 3 casatas Porque somos 3 casatas de 5 De 5 kilos De 5 kilos ¿Tienes casatas? Sí, pero viste que ahí ¿Cómo es la casata de 5 kilos? ¿Son esas así? Son malas ¿Y los baldes esos que vienes? Ah, no, 3 es mucho, entonces ¿Y un balde de esos? Un balde, un balde, sí Pará, tenemos que traer hielo Porque te explico Acá, en este freezer Entran 2 de 5 Descongelando bien la heladera Porque tiene ya hielo arriba ¿Pero cómo vas a comprar tanto helado? ¿Vos tenés la gente va a comer tanto? ¿2 de 5? ¿2 de 5? Yo no compro Yo soy un olio que no compro Entonces, ¿cuánto? ¿3 de 2, decís vos? No Un balde Yo digo un balde ¿Cuánto trae el balde? Un balde ¿Eso 5? ¿Un balde trae 5? ¿Y cómo es de grado? No, ¿cuánto trae el balde de 5? Es grande, es grande ¿Eso es con un balde de 5? Ah, con un balde, ah, entonces Un balde de 5 ¿Ah? Un balde de 5 kilos de helado ¿Samballón, chocolate y dulce de leche? A mí me encanta el dulce de leche Me gusta el chocolate Y después demás ¿Samballón? ¿Algo más? ¿La bebida? ¿No? ¿Por qué las ponés vos? ¿Me dijiste? No, ¿en qué las pongo yo? ¿Qué me dijo yo? ¿Quién me dijo el que ponía vos la bebida? No, pará, Héctor Sí ¿Vos dijiste que yo... Vos, Héctor, miráme Sí ¿Vos dijiste que yo me encargo de las bebidas o de conseguir el precio? El precio Ah Ya me asusté Conseguir el precio Ya le estaba preguntando al lado de Videla al hombre invisible a ver que se haga La cámara se me va para un costado Bueno, a ver ¿Cuántos litros de Coca-Cola? Somos 11 Este, una bolsa esa de 3 litros No, una bolsa sola, ¿no? ¿Bolsa? ¿De qué? ¿Cómo bolsa de Coca-Cola? La Coca-Cola viene en bolsa ahora, ¿no es el glitter de Coca-Cola? ¿Cómo? No, pero ya... Ya, claro El, este... ¿El glitter? No No, la botella ¿Qué está en la planta? Una funda, una funda Una funda Ah Le estamos haciendo el reclamo a la Coca-Cola ¿Viste Coca-Cola? Lo portamos bien contigo Ah Una funda de refresco Ahí va Bueno, este... Dezengo las cosas Y cuarto, el cuarto sería de litros Por persona Un litro por persona, no Hoy por hoy está comprobado Que la persona consume dos litros Está Somos 11 Sobre todo si hace calor, ¿no es así? Sí Bueno, escuchá Somos 11 Se me va la cámara para el costado El hombre invisible quiere pagar 22 litros de Coca-Cola Sí Pero en la botella grande, ¿cuánto trae? ¿3? 3 litros Entonces es 22 85 pesos Esperá, 22 dividido 3 Esperá Fernando, vamos a hacer 22 dividido 3 22 dividido 3 3 por 7, 21 3 por 8 69 3 por 7, 21 22, 1 Son 8 botellas más o menos De Coca-Cola De 3 litros ¿Y por funda no son las malas? No, 66, perdón Sí, pero por funda trae 6 Y quedan dos afuera Y bueno, para eso compramos dos fundas Es uno de 7, y algo Para 7, y algo son 8 ¿Cuántas fundas dicen? 2 Ah Madre mía No, dos fundas es mucho Es una funda sola Y bueno, si sobra, cada uno se sube su casa Ahí va Dale Yo vengo entonces con la vanija para todo lo que me va a ayudar Yo con una funda Con una funda para mí de planja Dos fundas Una funda de 3 litros 18 litros para nosotros Dale Dos fundas de Coca-Cola pongo No Porque si después tomamos bebeda Una funda porque tomamos ¿Qué vamos a tomar después? ¿No te tomamos cerveza? Sí Yo no tomo Coca-Cola Yo quise Una funda Una funda de 3 Una funda de Coca-Cola ¿Una? Sí Sí, porque hay gente que maneja Por ejemplo, mesa maneja No puede tomar nada de alcohol Un sorbito capaz ¿Y Walter si está con el auto? ¿Lo vendió? ¿Lo vendió? No, no lo vendió ¿Y se lo vendió a manejar? 4 mil dólares pide por el fitito Walter Un coche hecho nuevo Si a alguno le interesa 4 mil dólares Le vendemos el auto a Galván Y nos dividimos la cometa de la comisión ¿Qué tal? ¡Ah! Bueno, dígame una cosa Fernando, decir una cosa Nos entendemos, carrito Fernando, algo más de bebida ponemos ¿Algún vino? ¿Algún vino, como dijo, se apaga? Yo lo puedo traer Yo con Coca-Cola ya estaría ¿Se te apagó? Yo digo, ¿para qué vamos a hacer? No, no, está grabando Fernando, escuchame ¿Puede grabar? Fernando Sí, sí, está grabando Lo clásico es la Coca-Cola ¿Eh? ¿Para qué vamos a andar guarangueando con tanta cosa? Pero el vino se puede tomar también Que lo más clásico es la Coca-Cola en las reuniones Sí, ¿y qué otra cosa? Nada más Coca-Cola ¿Qué vas a ver? Una no te alcanza para una persona Bueno, únicamente Un vinito que traiga Un vinito que traiga Un vinito que traiga Un vinito que quiere tomar bebida Así alcohólica Nosotros, por ejemplo, nos traemos Uno o dos botellas Y está Para brindar tenemos que tener sidra ¿Dónde está más barata la sidra? Acá, en el libro ¿Y la funda? Sí, supongo La funda, la funda de sidra Yo le traigo la vi carísima a la sidra ¿La conseguís? El boliche mío Si, yo la sidra la vi carísima Yo la compro ¿A la sidra? Sí ¿A cuánto la conseguís? ¿A cuánto la conseguís? Yo compro sidra, compro vino, Coca-Cola, Vin-Cola Todo, pido yo Es la que traigo yo, la Vin-Cola Este, todo traigo yo Es una cosa Lo que sea, pomelo ¿A cuánto conseguís más o menos la sidra? ¿Tenés? No, yo no tengo cuidado Porque dejé de comer Bueno, como tenemos que brindar Como tenemos que brindar Que vamos a brindar con el helado Sí, sí, sí ¿Cuánto para 11 personas? Porque yo chupo sidra, lo bobo, les voy a decir A mí me encanta la sidra, ¿eh? Yo también Me prendo la sidra Yo también Y después hago nono Porque le duermo Puede ser, este Puede ser un, una, un casillero Como digo yo De plástico De plástico De plástico De plástico De plástico De plástico ¿Tenés razón? Que trae litro y medio Cada botella Le vamos a poner ¿Cuánto sobra lo repartimos o la sorteamos? Una funda de sidra Una funda de sidra Que más o menos andan Ya te digo Más o menos La funda de sidra Andan unos 300 Bueno, ahí estaría todo, Fernando Estaba mirando al gato Estaba cómodo Y se ve que terminamos Escuchame, vos no podés con tu genio Tenés que firmar todo Todo Allá hay una mosca, ojo Papá que también Ahí usted sirve Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video